hola amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más de aventuras de un motero amigos estamos en cartago miren ustedes qué lindo amaneció hoy hoy nos vamos a ir a pegar una rotilla aquí por las montañas de tobosi de tablón patio de agua todos los lugares por acá y la ruta que tenemos pensada es hacer esto aquí para ir hasta una pista motocross que está en la zona de acosta que se llama la monja amigos hoy vamos tres pilotos más adelante se nos van a unir más pilotos entonces vamos a ir viendo cómo cómo va saliendo esto porque si se nos complica y somos tres pues puede que se nos ponga un poco duro la cosa pero bueno vamos a ver amigos vamos para la aventura les digo que ha estado lloviendo mucho estos días así que es probable que nos vayamos a encontrar hasta abajo el día de hoy pero bueno aquí vamos con esta monstra de moto la 890 amigos ya vamos de hecho por los 4.500 kilómetros con esta moto y les digo que va de maravilla pues bueno amigos empezamos la aventura ahí va y vayan carlos anda con una 650 gs está bastante compacto eso sí eso es lo bueno de la lluvia amigos compacta bastante los caminos de gravilla guau vean la vista que hay bueno ahorita no la van a ver vamos a ver en otra curva amigos pero hay una pista increíble hacia cartago y el volcán irasú yo creo que más adelante la vemos otra vez ahí guau qué chuso qué increíble nosotros amigos más o menos vamos como por allá por donde está más más despejado el cielo igual ahorita el clima está pero está perfecto está increíble ahorita mire esa persona y colgando no mentiras amigos aquí hacen como actividades de turismo yo cada vez que paso por aquí y veo esa cosa y colgando siempre me asusto pensando que hay alguien ahí colgando bueno vamos a ver por aquí nos vamos por ese caminillo la idea por aquí amigos es que vamos a bajar a tablón entonces lo hacemos bajando por este lugar qué bonito qué bonito qué rico se siente el aire por aquí todo fresco frío lejos de la ciudad amigos por eso es que me gusta los productos porque me gusta estar fuera de la ciudad en contacto con la naturaleza ver toda esta un montón de árboles montañas es muy divertido bueno este cruce aquí les voy a comentar pongan atención tenemos aquí esta chocita y aquí a la izquierda se va a santa clara es esta ruta este tal vez ahorita les pongo aquí una foto es una ruta que es un poco dura muy divertida pero éste somos tres ahorita honestamente creo que es mejor ir ahí si fuéramos cuatro o cinco pilotos pero hoy hoy no vamos a ver ahí está usted dobló esto o se dobló le queda como un colocho si quiere un poco más abajo y yo le bajo la moto un poquito si ahí se pone más bonitillo o sube acá bueno amigos ya casi estamos llegando tablón había un cruce más atrás que mejor no lo hicimos porque era pura tierra el camino vean amigos así está esta bajada miren está llena 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 de unas zanjotas enormes acá y apenitas vamos bajando por aquí que hay un poquillo de piedra pero si es pura pura tierra bueno amigos ya finalmente salimos de esta cuesta infinita por la que veníamos bajando llena de barro y un poquillo de piedra no mucho entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de bajar esto y vamos a ir a tablón vamos a ir a buscar este un desayuno por ahí pucha perro este y más perros no jodas me asustó el perrillo polla me salieron como tres cuatro perros bueno tengo tengo botas puestas el problema es que me puede morder por atrás la rodillera no me va a proteger la la pierna bueno esa ruta por aquí no me la conocía entre quebradilla y tablón ahora dice que vamos a pasar un puente pues creo que es este a no es otro porque aquí me sale que hay un río un poco grande vamos a ver río puríes no río puríres o puríres no sé cómo se dirá ah no no este río no lo conocía está bonito bueno amigos acabamos de pasar por una pulpería aquí en tablón ahí nos compramos algunas cositas y lo que vamos a hacer es que vamos a subir allá por patio de agua y vamos a parar ahí para desayunar y esta parte creo que no se las he enseñado esta subida normalmente para subir a patio de agua subimos por un camino que está allá a la derecha pero esta vez vamos a subir por este otro y este pues básicamente nos va a llevar al mismo cruce de patio de agua pero este la subida es un poquito más larga se me metió un bicho a la boca fue puña perro eso eso vamos para arriba muñeca eso eso vamos para arriba muñeca Voy a primerear aquí. ¡No! ¡Perdí la inercia! ¡Qué mal, qué mal! No, 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 pero aquí salgo bien. ¡Ciega, ciega! ¡Ah! ¡Uy, no! Se cayó. ¿Está bien? ¿Ah? No. Es solo subir, nada más. Al otro lado se baja en asfalto. ¿Se golpeó acá? Sí. Se me pasa lo mismo. A ella le ayudo acá. Sí. Si quieres camino un poquito, yo se la subo acá. Ese bolsito está amarrado, ¿sí? Eso. Creo que viene en segunda. ¿Dónde se ve? A la izquierda, no se ve. No, no se ve. No se ve, menos. Ah, no, sí. Yo estaba buscando una pantalla. Ahí va, ahí va Es como un juguetillo Subir a esta moto Vamos a dejarla aquí Porque si no voy a A quedar muy lejos de la moto mía Listo Vamos a dejar esta moto acá Vamos a ver, se apaga acá Listo Ahora vamos a ir a subir la 8.90 A la pucha A la pucha Está muy inclinado aquí Vamos a intentarlo otra vez Ahí vamos Casi me caigo Si no Estos llantos no están agarrando nada aquí Qué madre Estoy escarbando Creo que voy a tener que ir hasta abajo Darme la vuelta y subir desde abajo No logro salir de acá Bueno amigos, ya bajé un poco Encontré aquí este lugar plano Y ahora sí vamos para arriba Creo que aquí puedo coger suficiente inercia para subir Ahí vamos Voy pasando Eso, eso, casi la pierdo Eso, eso, casi la pierdo Apenitas amigos Bueno amigos Vamos a hacer aquí un Un pequeño receso Y vamos a desayunar Bueno amigos Ya tuvimos nuestro desayuno rápido Vamos hacia allá Me está preocupando que estoy viendo que hay nubes negras Bueno, no negras negras Pero Nubes llenas de agua Bueno amigos Aquí vamos a hacer esta pasadita Que nos gusta mucho De Corralillo Nada más que Les cuento que Recientemente Lo han lastreado O sea, han emparejado el camino Puesto piedra nueva y todo Así que ya Van a ver que después de pasar el río Ya no es Ya no tiene tanta complejidad Como antes Igualmente es Es divertido pasar por acá Dele, pásalo ahí Sin miedo Eso, eso Yanka Todo esto amigos Antes era pura zanja Para subir Era muy bonito Todavía está bonito Bueno amigos Aquí estamos perdidos En los cafetales Tratando de seguir la ruta Que había trazado en la casa Y es que Bueno Venía con una idea O venimos con una idea De De venir a explorar Nada más te vas guiando ahí Con el mapita El mapa a veces te engaña Te dice Es por aquí Después no Te dice que es por allá Y así estamos ahorita A la pucha Eso está duro aquí Qué buen caminillo Qué buena vista Aquí arriba Bueno Bueno Venimos aquí Al rescate De EU No, no, no Está fácil ¿No ve? ¿No ve? Caminillo más fácil Este Aquí es donde Queremos ver El duro duro De acerri Si en esta parte Yo cuando voy Esta parte Yo a la pucha Está bien Está durillo aquí ¿Está bien? Si, está bien Ah, bueno Bueno, vamos Voy a levantarle la moto Bueno, amigos Esta rutilla aquí Entre cafetales Está prometiendo Mucho, mucho Y de hecho Revisando aquí el mapa Me estoy dando cuenta Que esa no era La ruta que yo quería hacer Qué buen trillito Bueno, no es realmente Un trillo Pero Tiene las condiciones De trillo Este camino Qué buena subidilla Vean aquí Lo alto que estamos Amigos Y aquí Solo una persona Ha pasado caminando Bueno, vamos a ver Por dónde subimos Miren qué vistas Más increíbles Hay por acá, amigos Ya estamos Al otro lado De las montañas Estamos a 12 kilómetros De la pista Aquí vamos Por puro asfalto Ya para ganar Un poco de tiempo Porque ya Son las 12 y 30 De la tarde Estamos rodando Desde las 7 De la mañana Bueno, amigos Estamos en La Uruca Y ya casi Nos vamos a encontrar Con nuestros Otros amigos Hay una Una sodita Aquí más arriba Tiene que estar Por acá Vamos a ver Y llegamos Ahora sí A comer Jajajajaja Tiene que hambre Está llegando Jajajajaja la cima que está nublado pero ya era la vista aquí aquí ahora se despeja eso para verlo bien voy bueno yo creo que ya llegamos amigos pista la monja bueno amigos estamos aquí entonces en pista la monja me han prestado esta onda 250 vamos a ir a unos una vuelta yo nunca me metí en una pistilla así que no tengo ni idea de como es vamos a ir despacito así que no esperen mucho tienen que meterle segunda para que jale algo esta moto que rampillas hay buenas rampas aquí una curva con peralte no hombre ya vienen los muchachos me van a ganar vamos con la huella aquí esta bueno el circuito aquí hay como un trillo a la cocha vamos a ver por donde subo espere 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 no hombre yo hubiera subido a esa vara con la moto y me vuelco demasiado parada esa subida bueno amigos y amigas vamos a ver por terminado el video de hoy ya se nos vino aquí ya se nos vino aquí un aguacerón aquí una monja tuvimos que pues esperarnos como una hora y media más o menos y pues si amigos estoy muy divertido y en total hice dos vueltas aquí lo hice obviamente con las motos más pequeñas porque con esta grandulona la 890 pues no creo que sea la mejor moto para hacerlo porque esta moto pues ahorita la ando con las con las llantas que viene de serie y no son llantas realmente de taco pues bueno amigos espero que hayan disfrutado mucho de este video ya saben suscríbanse dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima aventura en la próxima aventura nos vemos en la próxima aventura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.